Yo quiero hacer una aclaración ante una nota que surgiera de un medio de la localidad de Firmat, digamos, donde no se aclaró bien, entonces yo quiero aclararlo, porque estamos trabajando mucho con el tema de mascotas, y estamos haciendo un trabajo muy importante. Y ante la crítica que hemos recibido en esa nota, que por ahí también fue un poco a medias, se está haciendo un censo de mascotas. Un censo de mascotas que primero no tiene ningún tipo de gasto público, porque lo está haciendo gente de la gestión. Primero para identificar la cantidad de animales que tenemos en la localidad, y segundo que esto viene acompañado también de un trabajo de castración muy importante, gratuito que se está haciendo. Que eso por ahí no se aclaró y se llevó a la duda y a la crítica. Entonces aprovecho el medio este para aclarar que estamos haciendo castraciones prácticamente todos los meses. En dos años y tres meses de gestión llevamos más de 650 castraciones hechas. La verdad que es un número que en poblaciones como esta, no sé si realmente decirte en otras localidades habrá pasado, pero tenemos más de 650 castraciones hechas. Entonces bueno, quería aprovechar esta posibilidad para aclarar esto. El tema del censo lo vamos a seguir haciendo. Sabemos que en muchos lugares nos dio resultado. Nosotros apostamos a que sí, apostamos a la tenencia responsable de la mascota, y aparte un poco la finalidad de este censo es porque tenemos que acostumbrar a la gente a que se haga responsable, valga la redundancia, de sus mascotas. Y cuando suceda algo tenerlo identificado de quién es. Entonces bueno, quería aclarar simplemente esto en esta posibilidad que me estás dando.